¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a este video. El día de hoy vamos a hacer 12 preguntas sobre motores eléctricos. Estas preguntas van enfocadas a motores eléctricos utilizados en la parte industrial. Aquí vamos a hacer un recorderiz sobre lo que estudiamos de motores eléctricos. El estilo de pregunta es que nos van a dar cuatro respuestas posibles. Entonces la idea es que ustedes pausen el video, traten de resolverlo y después continúen y miren si la respuesta es correcta. En cada uno de los puntos voy a tratar de explicar, de dar una explicación muy superficial sobre la respuesta correcta. Bien, nos vamos con la primera pregunta. La primera pregunta dice ¿Con qué instrumentos se mide la inductancia? Nos dan cuatro respuestas. A. El ómetro B. El multímetro C. El vatímetro D. El medidor LCR Bien, aquí la respuesta correcta entonces es la D. El medidor LCR Recordemos que este es un medidor para medir inductancias, que es simbolizado con la letra de capacitancias y resistencias. Este circuito pues aplica una tensión al elemento al cual vamos a medir, en este caso una bobina, aplica una tensión, calcula la corriente y de acuerdo a eso nos va a decir cuál es el valor de inductancia. No debemos confundir inductancia con resistencia. Inductancia es una característica de la bobina, mientras que resistencia es la oposición que presenta directamente la mambre. Bien, nos vamos con la segunda pregunta. En la segunda pregunta nos dicen ¿Con qué instrumentos se mide el aislamiento de un motor eléctrico? Bien, nos dan las cuatro respuestas. Bien, aquí la respuesta correcta es la B. Con el Meger podemos realizar la prueba de aislamiento de un motor eléctrico. Recordemos que la prueba de aislamiento es la prueba que hacemos en el motor eléctrico, le hacemos la prueba a las bobinas que tiene internamente el motor. Hacemos esa prueba que tenga suficiente aislamiento entre bobinas que estén aisladas, entre bobinas del motor y con respecto a tierra del motor. Cada una de estas bobinas con respecto a tierra del motor. Bien, estos valores, normalmente una regla general es que si esta es inferior a 16 megomios es un mal aislamiento. Si esta en 3 y 16 podemos utilizar esta regla general y 51 megomios podemos decir que esta en regular estado, es un estado intermedio. Y si es mayor a 51 megomios o mega ohmios podemos determinar que el motor está bien, tiene un buen aislamiento. Nos vamos para la pregunta número 3. En la pregunta nos dicen ¿Cuál es la fórmula para hallar la velocidad de un motor eléctrico? Para calcular la velocidad de un motor eléctrico utilizamos la siguiente fórmula. Velocidad es igual a 120 por frecuencia sobre el número de polos. Velocidad es igual a 120 por frecuencia sobre eléctrico. Donde b es velocidad dada en RPM, revoluciones por minuto. Y f es la frecuencia. Recordemos que en una fórmula la parte que está arriba es directamente proporcional a esta variable y la parte que está aquí en la parte inferior es inversamente proporcional ¿qué quiere decir? que si yo aumento la frecuencia aumenta la velocidad y aquí es inversamente proporcional ¿por qué? porque si yo aumento el número de polos disminuye la velocidad si disminuyo el número de polos aumento la velocidad por eso son inversamente proporcionales esta es la fórmula entonces la cuarta pregunta nos dicen ¿qué es el factor de servicio de un motor eléctrico? bien el factor de servicio hace referencia a qué tanta sobrecarga podemos colocarle al motor permanentemente sin que el motor sufra ningún daño podríamos resumirlo como sobrecarga permisible sin que el motor sufra ningún daño esta sobrecarga permisible se da en porcentajes no debemos confundir factor de servicio que es el que estamos hablando de servicio con tipo de servicio tipo de servicio hace referencia a qué tanto se va a utilizar el motor si va a estar prendiendo y apagando constantemente o va a trabajar continuamente sin interrupciones entonces estamos hablando es de factor de servicio cuando este factor de servicio se da en porcentaje cuando superamos esta lo trabajamos en ese factor de servicio recordemos que el motor va a sufrir un poco de calentamiento pero pues no no va a causar daños porque está dentro del factor de servicio ahorita nos preguntan ¿qué es un motor eléctrico? un motor eléctrico es una máquina que convierte energía eléctrica en energía mecánica entonces le aplicamos una energía eléctrica y él nos entrega un movimiento o una energía mecánica ya lo sé ya entendí el concepto es una máquina que nos convierte energía eléctrica a energía mecánica la sexta nos dice el término armadura en un motor de corriente continua hace referencia a el inciso A nos dice a la parte del motor que gira B las bobinas fijas del campo C la carcasa del motor y D la estructura del motor bien la armadura en un motor de corriente continua recordemos que es la parte que gira lo que normalmente denominamos rotor en motores de corriente continua se denomina armadura la parte que gira del motor la respuesta es el inciso A en la séptima nos preguntan ¿cuáles son las partes de un motor de inducción? entonces nos dice el inciso A las partes son el estator las escobillas y el rotor bobinado el B nos dice en la carcasa el colector la bobina de arranque el C el rotor anillos rosantes el arrancador son las partes de del motor de inducción que nos dice el inciso C el inciso D nos dice rotor rodamientos estator y carcasa para usted ¿cuál es la respuesta? bien la respuesta correcta es la D rotor rodamientos estator y carcasa esta respuesta pues nos dice aquí anillos rosantes el motor de inducción no tiene anillos rosantes aquí nos dice colector bobinas de arranque nada que ver con el motor de inducción y aquí nos dice rotor bobinado tampoco entonces por esa razón estas son las partes principales de un motor de inducción bien en la 8 nos dicen el entrehierro en un motor eléctrico es A la carcasa B el espacio de aire entre el rotor y el estator C el material de construcción del motor y de la base del motor ¿qué es el entrehierro? bien el entrehierro entonces es el espacio entre el rotor y el estator recordemos que si tenemos aquí el estator del motor eléctrico visto de frente y aquí tenemos el rotor hay un pequeño espacio espacio entre el rotor y el estator con el cual el motor gira debe haber un pequeño espacio debe ser mínimo para que el campo magnético se concentre bien y haga el efecto de rotación sobre el rotor en la 9 nos dicen el variador de frecuencia se usa principalmente para A o sea ¿cuál es la función del variador de frecuencia? A variar el número de polos del motor B modificar la velocidad del motor C efectuar el frenado del motor D conectar y desconectar el motor a la red de alimentación bien el variador de frecuencia se usa principalmente para modificar la velocidad del motor la respuesta es la B tenemos aquí la respuesta C o el inciso C que nos dice efectuar el frenado del motor pues bien los variadores de frecuencia pueden realizar esta función de frenar el motor por medio de un freno dinámico aplicando corriente directa al motor pero nos preguntan que cuál es la función principal la función principal es modificar la velocidad del motor aunque esta función también la puede hacer el variador pero la principal es esta conectar y desconectar el motor de la red de alimentación tampoco esa función pues se la podemos dejar al contactor pues una función del contactor de red y variar el número de polos del motor no recordemos en un punto anterior habíamos visto la fórmula se me regala un acercamiento aquí de la velocidad del motor que nos decía que 120 era una constante por frecuencia sobre el número de polos de tal forma de polos de tal forma que yo puedo variar la velocidad del motor modificando el número de polos que era lo que se hacía antiguamente en los motores bien sea colocando dos bobinados en el mismo estator y alternando uno para una velocidad y otro para otra o bien sea el motor Dallander que utilizaba un solo bobinado y cambiando la conexión podíamos obtener dos velocidades en ese motor recientemente entonces se ha hecho la función de trabajar sobre la frecuencia entonces modificando la frecuencia del motor estos variadores por eso se llaman variadores de frecuencia logran variar la velocidad por medio de la frecuencia al aumentar la frecuencia aumenta la velocidad que son directamente proporcionales y al disminuir la frecuencia disminuye la velocidad aquí tenemos que hacer aclaración de que estamos modificando la frecuencia que vamos a aplicar sobre el motor por medio de un sistema llamado control de ancho de pulso no estamos modificando la frecuencia de la red la frecuencia de la red es constante generalmente son 50 hertz o 60 hertz en algunos países esta frecuencia es constante lo que nos hace el variador de frecuencia es hacer una conversión a DC y posteriormente por medio del ancho de pulso generar la frecuencia que nosotros deseemos para ese motor entonces esa es la función principal del variador de frecuencia en la pregunta número 10 nos dicen el nombre de motor universal se debe a el inciso a que cumple con las normas IEG y NEMA la norma europea y norma americana se le da el nombre de universal B porque puede invertir el sentido de giro C trabaja con 220 y 440 voltios y D puede trabajar con AC o DC AC es corriente alterna o DC es corriente directa aquí la respuesta correcta es la D puede trabajar con corriente alterna y corriente directa estos motores son utilizados generalmente en máquinas herramientas de tipo manual o los motores que teníamos en las máquinas de coser estos motores nos pueden trabajar con corriente alterna o con corriente directa bueno para que sepas la diferencia necesitas ponerte a investigar y estudiar mucho por eso se denominan motores universales como les ha ido hasta ahora espero que les haya ido muy bien o espero que hayamos repasado algunos conceptos que teníamos que tal vez se nos hayan olvidado continuemos ya las últimas dos preguntas la once nos dice la función del interruptor centrífugo en un motor monofásico es cuál es la función del interruptor centrífugo A prender y apagar el motor B desconectar la bobina de trabajo C desconectar la bobina de arranque y D conectar las escobillas del motor bien la función del interruptor centrífugo en un motor monofásico es desconectar la bobina de arranque aquí la respuesta es la C recordemos que el motor tiene una bobina de arranque y cuando el motor inicia cuando alcanza un 75% de la velocidad el interruptor por fuerza centrífuga va girando se abre y desconecta la bobina de arranque si ese interruptor se quedara accionado constantemente esta bobina se nos daña se quema el bobinado auxiliar que es un bobinado no es para trabajo constante bien amigos y de esa manera hemos llegado al final del video espero que les haya ido muy bien con cada una de las preguntas que hayamos repasado que hayamos aprendido muchos conceptos los invito a que se suscriban al canal a que le den like y que compartan este video para que todos aprendamos un poquito o repasemos la pregunta número 12 hace referencia a lo siguiente dice para conectar un motor de 6 puntas a una tensión de 220 voltios se debe conectar A con arranque estrella triángulo B en estrella C en delta o D con transformador bien aquí la respuesta correcta es la C se debe conectar en delta recordemos que está conectado a 220 aquí se denomina una tensión baja baja entonces lo conectamos en delta o triángulo como aparece en algunos textos triángulo o delta y aquí nos ponen la figura del motor entonces vamos a hacer la conexión delta sobre la hornera entonces unimos estos puntos aquí unimos estos dos y hacemos estos puentes esos tres puentes son los que se realizan para la conexión delta y lo podemos alimentar de esta manera las tres fases se trata de un motor trifásico aquí L1 L2 y aquí L3 de esa manera aquí ha resuelto nuestra pregunta número 12 con los motores eléctricos y además los invito a que compartan el video muchas gracias ¡Gracias!